Vamos a disfrutar de este encuentro estelar por el Campeonato Universal, la final del torneo celebrado en el Polideportivo. Luego seguiremos hablando con Carlitos. Adelante con el evento estelar. Y estamos listos aquí en el Polideportivo, Ciudad de Carolina. Los dos finalistas del torneo por el Campeonato Universal. Manos de piedra Ronnie Garvin y Carlitos estrechan la mano. Bueno, lucha técnica. El historial de Ronnie Garvin ha ostentado muchos campeonatos, entre ellos el título mundial de la National Wrestling Alliance. Despojó a Nature Boy Ric Flair. Carlitos Colón por su parte ha sido Campeón Mundial del Consejo Mundial de Lucha y Campeón Universal en varias ocasiones. El comisionado Hayden T. Joseph subió a desear suerte a ambos contendientes. Lucen en tremenda condición física, tanto Garvin como Carlitos. Hay mucha expectativa en este tremendo encuentro. Puede suceder en cualquier segundo una llave impresionante o un toque de espaldas. Ambos hombres rápidos, elegantes, ya veo, preciso, conciso y una determinación enorme. Muy buen balance. Muy buen balance. Se protegieron ambos. Y caballerosamente Garvin hacia atrás se marchó. Toma el árbitro de nuevo. Candado lateral por parte de Carlitos. El forcejeo. El forcejeo. No se le garve. Va buscando la rodilla de Carlitos. Como especie de quebradora intenta levantarlo, pero Carlos bloquea el agarre. Buen candado. Se lleva la lona. Al mago de piedra. Ronnie Garvin toque de espaldas. Pero Carlitos se elude. Con buena presión a la cabeza. Retorna al dominio. Se incorpora. Contra el esquinero. Y una vez más Garvin. Recibe el aplauso del público. Muy pocas veces se puede ver una lucha por el campeonato universal. Así, estilo técnico. Muy buen llaveo. Tijerillas cortas. Intenta escaparse Carlitos. Lo retiene con fuerte presión Garvin. ¿Qué les pareció, amigos, esos lances? No creí necesario hablar mientras Carlitos y Garvin, demostrando sus dotes luchísticos, batallaban. Uno por el escape, el otro por mantener el agarre. La mano del público aplaudiendo a su ídolo en este superencuentro. La final del torneo por el campeonato universal. Sede, Puerto Rico. Ciudad de Carolina. Donde el ídolo boricua en peligro de tener que rendirse. Fuerte el llaveo. Ahora miren ustedes cómo no sede. Lo tiene en forma de escuadra. Esto es peligroso. Peligrosísimo lo que acabamos de ver. Se lo llevó hacia adelante, pero Carlitos resiste la presión. Ahí es donde resulta importante el gimnasio. Oh, oh. Oh, oh. Cambian palabras. Fuerte. En este encuentro. Se estudian ambos. Contra el esquinero. Mas caballerosamente rompe el agarre, Garvin. El candado. Domina ahora Garvin. Martillo al brazo. Derribada de Carlitos. Aplicó una especie de ratonera a la pierna y cayó Garvin. Está teniendo problemas Garvin con su pierna. Y claro está. La especialidad de Carlitos es doblegar a sus rivales debilitando su balance, castigando las piernas a los muslos. Destiene la velocidad, castiga y luego busca la victoria con la figura cuatro. Con Garvin no ha sido la excepción. Aunque Garvin ha montado una ofensiva enorme también. Wow. Tremendo tacla. Estas casas escuchó. Y aquí sorprende el mano de piedra. Tiene Carlitos. En una dormilona el sleeper hall. Y esto va a ser todo para Carlitos. Rodilla en lona. El público. Todos unidos a Carlitos. En peligro el ídolo. Garvin aprieta. Aprieta. Aprieta Garvin. Carlitos está tratando de buscar oxígeno. El árbitro busca el pulso. Se le va. Se le va. Y reacciona. Cuando el árbitro estaba a punto de sonar la campana Carlitos demostrando su cría. Aquí busca la victoria Garvin y Carlitos. La estrella contra el esquinero. Y si no logra eso hasta ahí llegaba Carlitos. ¡Garvin! 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 Con buenas planchas efectivas sobre la pierna. Está buscando la figura cuatro. La elude Ronnie Garvin. Esto se quiere caer aquí en el poli deportivo. El ganador será el nuevo campeón universal. El candado contra las cuerdas se plancha Carlitos. Pasa Ronnie Garvin. ¡Brica! Se lastimó la pierna. El tobillo se agarró. Garvin parece que no puede continuar la lucha. Parece que va a rendirse. El árbitro le pregunta. Garvin grita de dolor. Carlitos está acercándose. El árbitro le dice hacia atrás. Porque la lucha ha sido técnica dándole tiempo igual al árbitro. Garvin dice que está dolorido y ahí está. ¡Ha sorprendido a Garvin! Carlitos se descuidó. Y Garvin sorprendió a Carlitos. y ahora mire cómo brinca. Hace unos segundos Garvin se tocaba el tobillo y de momento brincó. Ahora está de nuevo cogiendo. Carlitos nunca vio venir el golpe. En una lucha que fue técnica ningún golpe. Se tiró. Ha sorprendido Garvin. Ha engañado a Carlitos. Carlitos está knockout como en una pelea de boxeo. Se descuidó Carlitos. no esperó que Garvin soltara el golpe. Más aún Garvin estaba sujetándose la pierna y el mano de piedra sorprendió a Carlitos. Es el nuevo campeón universal. Hay tristeza en el polideportivo. Ahí está el comisionado Hayden Ticho se entrega el título. El nuevo campeón universal. Mano de piedra Ronnie Garvin. Hay tristeza en el polideportivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!